No tengas miedo No tengas miedo María de Nazaret Dios se complace En invitarte a ser La portadora De la salvación Y de tu vientre Nacerá el sol Mi alma hermana La grandeza Del Señor Mi ser se goza En Dios Mi salvador Fue su mirada Ha puesto sobre mí Y desde ahora Dichosa María de Nazaret Bendita tú La esclava del amor Bendita tú El alma de la salvación Bendita tú La madre de Jesús Plena de gracia Llena de amor Bendita tú La hija de Sion Bendita tú La inmaculada Concepción Bendita tú Consuelo de mi corazón Reina del cielo Madre de Dios Mi alma hermana La grandeza Bendita tú Mi ser se goza En Dios Mi salvador Hoy su mirada Ha puesto sobre mí Y desde ahora Dichosa Bendita tú Bendita tú La esclava del amor Bendita tú El alma de la salvación Bendita tú La madre de Jesús Llena de gracia Plena de amor Bendita tú La hija de Sion Bendita tú Bendita tú La inmaculada Concepción Bendita tú Consuelo de mi corazón Reina del cielo Madre de Dios 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 Gracias por ver el video.